Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable en Koh Samui, una isla de lo que es el Mar de China, pertenece a Tailandia. Acá, cerca de esta isla, hay aproximadamente unas 300 islas, de las cuales hay tres, Koh Phangan, Koh Tao y Koh Samui, que son las tres más importantes. Esta es la costa este de Tailandia. También hay otras islas muy importantes, como Phuket, en la costa oeste, que es la zona en donde pegó el tsunami hace unos años. Y, bueno, ya hace una semana que estoy acá, hoy me estoy yendo al continente a tomar un tren para recorrer el sur de Tailandia, el norte de Malasia y terminar en Kuala Lumpur, donde voy a estar unos días. De ahí ya sigo para China, específicamente Shanghái. Y ya de China voy a hacer Hawái, una semana en la isla de Maui y Nueva York. Y justamente todo esto de los viajes es algo que siempre me gustó hacer. Y llegó una etapa de mi vida en que pude darme el gusto de volver a viajar como lo hacía cuando tenía 20, 25 años. En ese momento viajaba con muchísimos amigos, éramos pibes jóvenes, que no teníamos una familia formada, solamente, bueno, nuestra familia nuclear, nuestros padres, nuestros hermanos, pero no teníamos, no estábamos casados, no teníamos hijos. Quizá muchos habíamos terminado recientemente los estudios universitarios o estábamos estudiando en la universidad, así que con bastantes pocas obligaciones y la posibilidad económica de hacerlo, el tiempo disponible. Y nos encantaba, viajábamos por todas partes del mundo buscando las mejores playas, las mejores olas para hacer windsurf, para hacer todo tipo de deportes acuáticos. Y fue una etapa de mi vida realmente muy linda. Y ahora, gracias a la organización que logré hacer en mis empresas y a los sistemas de trabajo que tengo, y por supuesto, a toda la tecnología que tiene que ver con el protocolo de internet que me permite trabajar desde cualquier parte del mundo, puedo darme gusto de volver a tener este estilo de vida, aunque, claro está, también dedico muchos meses del año a estar en la Argentina y principalmente a estar con mis hijos. En este video yo lo que quería preguntarte es cómo puedo ayudarte. Cómo puedo ayudarte a que vos alcances tus sueños, a que vos puedas organizar tu vida, tener la cantidad de dinero que te permita darte los gustos, vivir como a vos te gusta, no vivir de un sueño, persiguiendo una quimera que quizá nunca se alcanza, no trabajar 50 semanas por año para tomarte dos semanas de vacaciones, sino que estar todo el año haciendo una actividad que te guste y simultáneamente hacer esa actividad en un ámbito que sea el que más te guste. Puede ser en el ámbito como el que estoy ahora, una playa, una montaña, un lugar que te guste, como también puede ser en tu propia casa. Puede ser junto a tus seres queridos, con la posibilidad de llevar a los chicos todos los días al colegio, de levantarlos, de desayunar juntos, de acostarlos, de dedicarle muchísimo más tiempo que le dedicas ahora. Entonces, ayúdame a ayudarte, decime qué es lo que estás necesitando. Porque a veces yo digo, bueno, quizá la gente necesite las soluciones que yo fui encontrando, pero sin dudas esas soluciones son las que me sirven a mí, no las que te sirven a vos. Y quizá cosas que a mí me pasan de ser percibidas como algo normal de todos los días, es la clave, es el detalle, es el conocimiento que vos estás necesitando para alcanzar tus sueños. Así que, bueno, espero tu mensaje, espero tu mensaje. Podés seguir mis videos, en YouTube tengo más de 200 videos. Suscribite a mi canal, hacé clic en me gusta, dejame tu comentario. Yo leo todos los comentarios y te lo voy a contestar. Y si me pedís algo específico, voy a buscar la forma de conseguir esa información, de darte esa información, eso que vos estás necesitando, para que alcances tus objetivos y que puedas tener el nivel de vida que vos querés. Soy Santiago Botas, desde Tailandia, esta es la isla de Koh Samui. Para más información sobre gestión empresarial, ingresá a www.gestionempresarialrentable.com y seguimos en contacto. Acordate, suscríbete a mi canal de YouTube. Chao.